¿Tú también ya tienes sueño? Pues sí, güey, no mames No, no, no Yo sí tengo ¿Qué haces jugando? No lo sé, tú dime Oye, no, mi papá dice que aquí es como el mua, no es peligroso ¡Halen por el juego! ¡Halen por el juego! ¡Halen por el juego! ¡Halen por el juego! ¡Halen, halen, halen, halen! ¡Hasta con uno, no, no! ¡Hasta con uno, no, no! ¡Hasta con uno! ¡Hasta con uno! ¡Hole! Diga hola Hola, hola Hola Alma, necesito alma Mira, tengo un castro Toma, te lo regalo ¡Toma! ¿Cómo es que llama? ¡Oh, bello! ¡Es hermosa! Cosa, te doy un arma Yo te doy un arma Dale, yo te doy un arma ¿Cuál? Esta de acá Ven Dame a coger, por favor Esta Te doy la acá Con esta polipada, ¿verdad? Ve a las balas Con esta polipada Venga, bello Yo creo, de pronto Así Esta cosa es real No, no le hagas de las balas Venga, vamos Síganos, síganos Apájame, yo corro Mira Corra, corro Tengo esto Mira, yo me gané ¿Qué te ganaste? Esto, mira ¿Qué? Esto Yo no la tengo Pero está bonita Yo sí, yo Yo me la gané Corra, Ragnar Chicos ¿Sí te la ganaste? Sí No, pero yo no Yo sí Es que yo Yo sí pobre Pero yo estaba jugando Y yo estaba poniendo código Ahora quiero ver en la cuenta Ahora quiero ver en la cuenta Estaba poniendo código Para jugar con un youtuber Y el youtuber me remató Un youtuber, dame eso ¿Cómo se llama el youtuber? Ah Se llama Renato 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 No, Renato Entonces sí se llama Donato Sí, Donato sí Renato no Donando No, Donando tampoco Renato Donato Renato No, no, no Renato no Es que yo solo tengo estas cosas que me he sacado con mi diamante Niña, niña Yo tengo muchos diamantes yo Venga, venga Cuá, cuá, cuá ¿Qué es eso? Cuá Eso es como para que los pongas Pero cuando haya gente Los pones así está Aquí No, no, no 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 No, no, no Pero si hay dos aquí Usted me dijo cuando haya gente Eso se le llama estrategia Eso cuando No, eso no Amigo No se vale Ya gané la pared Viene naca nomás Viene naca, viene naca Sí, es la que la No, yo con naca sí Yo no tengo nada Sí, esta Esta me la gané Me la regalado La regaló La regaló Renato 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 Usted no estaba ahí, usted no sabe cómo se llama, se llama Renato Vamos a ver, vamos a ver si ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Carlos ¿Carlos? Sí Carlos es un pro, loco ¡Carlitos! Yo sé jugar en FIFA Mira, así de Uy, uf, uf, esos tiros, loco Mira, 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 mira Le rompió la cabeza el mato Mira, mira, mira Yo sé hacer el tiro fantasmagórico Mira Pero, o sea Llevas cinco días jugando y sabes que sí son tiros fantasma Sí, fantasmagórico me ya no lo haces Me haces Guau, todo un pro, loco Ya me volvió Vámonos, vámonos, ahí viene la zona Ahí viene Ozuna Sí, la Ozuna La Ozuna La Ozuna nos mata Yo soy Ozuna, baby Me grito Claro Ozuna no estoy pensándote Yo no sé ni cuándo ni cómo fue Yo solo sé que yo recordé Cómo te lo hacía y aquello fue Sí, ahora sí Ya sé, ahora sí Cuidado Ay, mano, no sé He ahogueado, vean Tenía el micrófono prendido Ayuda Que está allá abajo Yo me voy a correr Carlos, Carlos Vamos para la zona Vamos, vamos Vámonos Ah, él dijo Él dijo que se llamaba Carlos Sí No, mano, yo no lo escucho Carlos, vamos, vamos, vamos Carlos, el pro se llama Man, yo me llamo Carleto Ah, sí, Carleto Vamos, vamos, Carleto Tú me lo tomé, pero Oye, ayuda Un momento Un momento Un momento Dirección, dirección Ayuda Ayuda Ayúdame, por favor ¿Qué le pasó a Carleto? ¿Qué le pasó a Carleto? Ayuda Están todos pareja, eh ¿Dónde está la gente? Acá, Carleto, acá, porfa Vale Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Pero tú dijiste que cuando esté la gente yo ponga al lado eso Ah, sí Pero cuando la dejas al frente la gente Es que tú dijiste gente Y a mí me dieron más nadie al baño Espérame, voy a correr más rápido Ya estoy más rápido, espérame Vamos, Flash Espérate Un momento Voy a activar mi poder de correr, así, mira Mira, estoy rápido Corre, Fores, corre Soy muy rápido Mírame Estoy comiendo muy rápido Oye, ¿cómo paro? No sé cómo hago esto Soy veloz Ayúdame, no puedo correr, por favor Se me va el muñejo No lo pueden parar, no Ayúdame, por favor Me va a matar No para, por favor, ayúdame Yo te ayudo, yo te ayudo Ayúdame, se está yendo Se va Ayúdame, que se va Alcanca ALC Central Alcanca Al Persa Fue en este momento que él sabía que se f***e ¡Uy! El Danger, güey ¡Y cuál es! ¡Toma! 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 El Danger, loco, y el Danger ¡Danger! ¡El Danger! ¡Toma! 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 ¡Bien para salir de ahí! ¡El Danger! ¡Te va a matar el Danger! ¡¿Qué me va a matar?! ¡¿Qué?! ¡Lucesita! ¡Está cayendo! ¡Mira! ¡¿Qué?! ¡Está cayendo la lucecita! ¡Mira! ¡Es bien bonita! ¡¿Qué cosa?! ¡Uh! ¡Carlito es inmortal, güey! ¡Ah! ¡Sos inmortal! ¡Se estaba cayendo la lucecita! ¿Qué lucecita? ¡Babonilo! 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 ¡Ahí veo un señor! ¡Al menos! ¡Venga! ¡Nos tenemos que meternos por representación! ¡Ay, güey! ¡No puedo ir por el puente! ¡Me puedo disparar yo! ¡Me está disparando! ¡Ayúdame! ¡¿Qué?! Espérame que no lo veo, Carlito ¡No tengo vida! ¡No me puedo curar! ¡Me va a matar! ¡No me siento por acá! ¡Ré solo, güey! ¡Ay! ¡Me pillaron! ¡No, no, no! ¡No me voy a comer a mí! ¡Yo le voy a matar! ¡Carlito, chao! ¡Chao, Carlito, chao! ¡Ayúdame! ¡Chao, Carlito! ¡Por favor! ¡No se amaron! ¡Túmbelo! 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 ¡Me mató! ¡No me descanso a parar! ¡No me descanso a parar! ¡No me descanso a parar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dios mío, señor Faraday! ¡Tírate, tírate! ¡Mátalo a todos! ¡Ahorita la ganamos por ti! ¡Sí! ¡Mátalo a todos, por favor! ¡Mátalo a todos! Bueno, aquí dentro de esa casa hay uno. ¡Uy, manos se han rebotado por allá! ¡Tienen Franco, tiene Franco! ¡Sala madre! ¡Estos manes son... ¡Ay! 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 ¡Carlito, tranquilo, carlito! ¡Nyano! 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 ¡Vale! ¡Ve acá! ¡Ve, mira! ¡Ve, mira! ¡Estos son bien mancos! ¡No salió, mamá! ¡Eres un monstruo! ¡Ay!